del mundo si ya o cara había adelantado la noticia de último minuto en el plano internacional que la llegada sorpresiva del presidente joe biden a ucrania aparece la foto y el vídeo de conjuntamente con el presidente selenki donde se abrazan y se leen quien le da la gracia dice que agradece el apoyo que ha dado estados unidos a la guerra y la presencia de el presidente que le da ánimo a él y a su tropa el presidente biden fue parco en hablar prometió una ayuda adicional de 500 millones de dólares que se van a hacer entregadas casi de inmediato a los fines de cubrir las necesidades fundamentales de ese país que está en guerra una guerra que lo ha lo ha terminado todo dice que también el presidente biden ha anunciado nuevas sanciones para rusia y justamente coincide la llegada de biden a kiev con la primer ministro italiana meloni que también ha llegado de visita pero no nos sorprende esa visita estaba anunciada la que no estaba anunciada de la del presidente biden que si tiene programado su reunión de dos días en polonia donde pronunciará un discurso en ocasión de que el próximo viernes se cumple el primer año del inicio de la guerra de rusia en ucrania igualmente para estos estos días está preparada una alocución del presidente del presidente ruso vladimir putin justamente en ocasión del primer año de la guerra este discurso hace dos años que putin no se dirige a su nación porque primero por la pandemia y después por la guerra sin embargo parece que va a ser un discurso importante anunciando la escalada de la guerra al inicio de la primavera aunque la prensa internacional destaca que la escalada ya ha comenzado igualmente la prensa internacional destaca la inusitada acción diplomática de eeuu que han movido todos sus funcionarios importantes hacia el exterior biden que está por polonia y ucrania la vicepresidenta que está en alemania chamala harry y el ministro de relaciones exteriores secretario de estado estuvo en alemania y hoy llegó a turquía en lo que se considera que es uno de los viajes más importantes porque tiene incluido la visita a japón donde hay el conflicto japón con corea del sur que ha disparado el fin de semana un nuevo misil de largo alcance justamente cuando los ejércitos de corea del sur y eeuu están haciendo unos ejercicios militares lo que se considera una provocación mayor estando en ejercicio militares los dos países corea del norte se aventure a ésta a esta hazaña de desafiar hoy se cumple el día 361 del inicio de la guerra de rusia en ucrania con un complejo panorama caracterizado por la escasez de artillería en occidente y los apretos para los envíos de los tanques blindados de varios países de occidente hacia ucrania